En este video te mencionamos sobre los cables de bujías en mal estado. Los cables defectuosos pueden afectar el rendimiento del automóvil y provocar una serie de problemas costosos en el motor, pero lamentablemente, muchas personas ignoran los síntomas de un cable de bujía defectuoso. Es importante aprender a detectar los síntomas de los cables de bujía en mal estado y a quien puede responsabilizar por esta reparación tan necesaria. Los siguientes son signos comunes de que los cables de las bujías tienen problemas. 1. Daños visibles en los cables de las bujías. Los cables de las bujías pueden comenzar a secarse con el tiempo, así que busque grietas en el aislamiento. Los cables están conectados a las bujías, que se encuentran en la culata del motor, por lo que no debería ser demasiado difícil de encontrar. Los cables también pueden comenzar a derretirse si entran en contacto con ciertos componentes calientes del motor. El agrietamiento o derretimiento visible es uno de los signos de cables de bujía defectuosos. Asegúrese de inspeccionar la longitud completa de cada cable para asegurarse de no pasar por alto ningún síntoma de cable de bujía malo o suelto. 2. Fallo de encendido del motor. El motor de un automóvil convierte la gasolina en energía que se utiliza para impulsar el vehículo en un proceso conocido como combustión interna. Los cables de las bujías en mal estado pueden interferir con la corriente eléctrica que fluye hacia el motor, lo que dificulta que el motor complete el ciclo de combustión. Un ciclo de combustión incompleto puede hacer que un motor falle, lo que significa que su automóvil puede dar sacudidas, tropezar o perder potencia brevemente. Este es uno de los síntomas más alarmantes y sorprendentes de los cables de bujía defectuosos. 3. El motor está funcionando al ralentí. El automóvil debe tener un ralentí suave y constante, pero el motor puede desarrollar un ralentí irregular si los cables de las bujías están dañados. Un ralentí brusco se caracteriza por sensaciones de sacudidas, rebotes o vibraciones. Este es uno de los síntomas más comunes de cables de bujías defectuosos. 4. Vacilación del motor. Este es uno de los síntomas más notorios de bujías y cables defectuosos y, en general, una de las quejas más comunes de los automóviles es la vacilación del motor. Su automóvil debería acelerar suavemente una vez que aplique presión al pedal del acelerador. Sin embargo, el motor puede dudar o tener hipo durante la aceleración si no recibe un flujo constante de electricidad debido a cables de bujía defectuosos. Suscríbete para más vídeos.